¡Suscríbete al canal! Solamente en el 95 tenía acceso a la seguridad social, a la salud, a los sistemas de salud pública. Y también había un gran problema además de eso. Había una sobre oferta de doctores, muchos doctores sin trabajo, muchos doctores que estaban trabajando en taxistas. Entonces se juntaron varios problemas en la falta de acceso a la salud de la gente. Los costos muy altos de los medicamentos en México. En México, por ejemplo, un medicamento por medio costaba en ese entonces 7.4 dólares comparado con América Latina 5.1. O sea, eran los más caros en el precio de los medicamentos. Todo esto se junta y nace una misión, la misión de acercar la salud al alcance de todos. Y así nace farmacias similares. Empezamos innovando, creo yo, porque también innovamos con ambos superdiferentes que fue el poner un doctor gratis al lado de cada farmacia. No solamente acercar los medicamentos genéricos a la gente, sino también acercar esta figura de doctor que muchas veces en muchas comunidades ni siquiera los conocían. Y eran como, eran extraños, eran completamente raros, ¿no? Entonces todo esto se junta y nace farmacias similares. Hoy, orgullosamente puedo decir que somos la cadena más importante de venta de medicamentos genéricos en Latinoamérica. Contamos con 6.500 a más en todo el país y creciendo, ¿no? De hecho, cuando leí el caso, cuando estamos en el caso, estábamos en 6.200 y ahorita ya estamos en 6.500. Tenemos presencia también en Chile, con tres grandes farmacias. Y seguimos creciendo. Y creo que la clave de nuestro éxito, de nuestro crecimiento, es que realmente nos preguntamos por la gente. No solamente tratamos de acercar la salud y buscamos siempre que nuestra misión sea lo más importante. Y es por eso que también tenemos varios planes de ayuda. También tenemos unas carreras donde la gente que participa, toda la gente que participa en la zona de la venta de las inscripciones son directamente a una fundación de diferentes causas. Y también es súper importante cómo le hablamos a nuestro cliente. Tenemos muchísimos canales para hablarle a nuestro cliente. Uno de ellos es las redes sociales, obviamente. Pero también tenemos algo que se llama Cine Radio. Es una estación de radio personal de la empresa. Contamos con programas de tele también propios. Y tenemos el Cine Tele, que es un canal donde la gente puede hablar y puede tener asistencia tanto de salud, como nutricional, como psicológica. Entonces contamos con varios canales para llegarle a la gente. Y creo que todo esto nos ha ayudado a crecer y a seguir estando presente y mutuamente con la gente. Entonces, excelente.